Ailey Mujica rompe el silencio y revela que estará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos y que quiere enamorarse. La actriz desea mostrarse al público de manera genuina y todavía no prepara una estrategia de juego, pero lo que tiene muy claro es que está lista para un nuevo amor. Ailey Mujica es una de las primeras celebridades confirmadas para participar en la tercera entrega de La Casa de los Famosos. La noticia se reveló en primicia en el programa Hoy Día, donde la actriz llegó desde muy temprano para platicar sobre esta nueva aventura que iniciará el próximo 17 de enero. Al ser entrevistada por Ada Mari López, la actriz expresó que esta nueva temporada de La Casa de los Famosos va a ser superior a las anteriores, que la producción de Telemundo tiene preparado algo maravilloso y que hasta ahora nadie sabe quiénes son los otros famosos que van a convivir en la casa, algo por lo que la actriz aseguró estar nerviosa. Durante su entrevista, Mujica aseguró que la audiencia podrá conocerla a profundidad, ya que está dispuesta a mostrarse en su versión más natural. La actriz además indicó que le gustaría entrar a la casa junto a dos de sus colegas más queridos y con quienes asegura que tiene una excelente química, Humberto Zurita y Víctor González. Sin embargo, además de estar dispuesta a jugar sin filtros, la cubana señaló que su corazón está disponible, por lo que si entra un hombre al reality que le atraiga y se gane su interés, podría protagonizar un romance dentro de la competencia. Y es que durante la conversación con Ada Mari López y Andrea Mesa, Mujica explicó que por mucho tiempo ella se enfocó en su carrera, sus hijos y su familia, por lo que no tuvo la necesidad de tener una pareja. Pero esto ha cambiado, por lo que aseguró que en el 2023 ya merece una relación y un amor. Además del anuncio de la participación de la cubana en esta nueva temporada de la casa de los famosos, dos nombres más se revelaron. Se trata del actor Arturo Carmona y la actriz y cantante Patricia Navidad. Recordemos que será hasta el 17 de enero cuando la casa más polémica de la televisión abra sus puertas para iniciar con un seguimiento 24-7 de cada movimiento de sus habitantes. Por ahora solo queda esperar a que confirmen a las demás personalidades que formarán parte de esta nueva aventura. Sin embargo, se dice que Ada Mari López también podría ingresar al reality show de Telemundo. Gracias por ver el video.